¡Apa Costa! Desde la Peña de Abruac, lo mejor para Vitoria. Aquí desde Bilbao os mandamos mucha suerte. Mucha suerte que os traigáis la Copa de Bilbao. Que gane el mejor. Con la Bilbao básquet. Mucha suerte al Bilbao básquet en la Copa del Rey. Este año machacamos al caja laboral Barça-Madrid. A por ellos. A un partido a básquet. Este año vacamos la Copa. ¡Seguro! Yo, ta, que. Y ya vacíate. A romper las estadísticas. ¡Bilbao básquet, la ganará! ¡La Copa del Bilbao! ¡Bilbao básquet, la ganará! ¡Bilbao básquet, la ganará! Chao. Gracias por ver el video